El Lamborghini Huracán El Lamborghini Huracán que es mi modelo favorito Sabía que lo vendías porque lo veías siempre en Coches.net Siempre Y no sabía que estaba ahí hasta que Vi el logo cuando pasaba Y mira Motor B10 Sabía que algún día iría aquí Por fin El de superbajo que es Además como os habéis visto ayer Antes que cerrabais a la una He venido corriendo El de superbajo que es ¿Tracción a las cuatro ruedas? ¿En el 3 de diciembre vais a la feria del automóvil? No. ¿Y tú? ¿Bien también? ¿Bien, bien, bien? ¿Cómo va a ver? A ver, presidente. Vamos a matarlo, ¿no? Todo este. Lamborghini Huracán. Este es el que es el juego. El de Cristiano Ronaldo es un aventador. Ya lo cambio por el cápter que tengo yo. Esto no me gusta más de ir a la tierra. Me acostumbro a ir en auto, que me gusta ir en auto. Sí. De que vaya por tierra. ¿Está abierto, eh? Sí. ¿Está abierto el coche? Sí. Ahí. ¿Está abierto el coche? Sí, está cerrado. Hmm. Ya que llama mucho la atención. Cu sä, clutterona, que le museum. Muy bien. Así que lo entienden mucho. Muy bien. Buen años. Entonces... ¡Holio! ¡Shaz! ¿Se perdió! Muy bien. Algún día te compraré.